Al Ayuntamiento de Telde le ha vuelto a salir muy cara la etapa en la que tardaba en contestar o ni siquiera respondía a los requerimientos de otras administraciones. El último caso ya está cuantificado y pagará 390.000 euros por un fallo en un plano del plan general, donde colocó un sistema general por error en un estanque abandonado en la pardilla. El depósito está vacío y Telde no lo quería para nada, pero será patrimonio de todos, por decisión judicial y por un error no subsanado a tiempo en el plan general aprobado en 2002. Los dueños advirtieron al Ayuntamiento desde marzo de 2008 de que el plan general de ordenación había calificado su estanque como un sistema general, que es la calificación que se le pone a un suelo con la idea de reservarlo para dotar a la zona de algún tipo de infraestructura. El Ayuntamiento tendrá que pagar por ese estanque, convertido por error en algo que no era, 390.000 euros, y lo habrá de hacer en cumplimiento de una sentencia dictada el 15 de noviembre de 2016 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, siendo un fallo declarado firme por la misma sala el 20 de enero de 2017, dado que Telde no recurrió. El gobierno local que preside Carmen Hernández ya ha incluido además esta deuda en el plan de pagos que pactó con el Tribunal ya abonará los 390.000 euros en 2020. El Cabildo de Gran Canaria solicitará al gobierno regional una ampliación de los plazos de ejecución y de justificación de las obras con cargo a la anualidad de 2017 del Fondo de Desarrollo de Canarias, de los que la institución insular y los ayuntamientos aportan la mitad, porque aunque el nivel de ejecución alcanza el 80%, algunas iniciativas presentan mayor dificultad. El consejero de Cooperación Institucional del Cabildo, Carmelo Ramírez, se reunió con los alcaldes y representantes de los 18 municipios de Gran Canaria que se han acogido al programa insular para evaluar el grado de ejecución de las 178 obras previstas en 2017 por una inversión de 68 millones de euros. Ramírez explicó que el nivel de ejecución es aceptable, aunque existen acometidas más dificultosas en la contratación o en la redacción del proyecto, ya que tienen problemas con la disposición de suelo o permisos pendientes de otras administraciones que no han llegado. Estos inconvenientes han provocado que el Cabildo y los municipios tomen la decisión de solicitar al Ejecutivo Regional que amplíe el plazo que finaliza el 31 de julio de este año para la ejecución y el 31 de octubre para la justificación. El consejero recordó que la petición no es una cuestión exclusiva de Gran Canaria, ya que también la ha realizado la Federación Canaria de Islas, debido a que en el archipiélago se están realizando en torno a 500 actuaciones y la nueva ley de contratación produce retrasos y dificultades en la administración. El alcalde Marco Aurelio Pérez y la concejala responsable de la Agencia de Desarrollo Local, Elena Álamo, han supervisado este martes el desarrollo de los tres programas de formación en alternancia con el empleo que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene en marcha en estos momentos en el Centro Municipal de Formación del Tablero. Financiados con cargo a fondos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo, estos tres programas están ofreciendo a 45 vecinos de entre 16 y 25 años graduados en ESO, una formación laboral específica en las especialidades de servicios turísticos de restauración en bares y cafeterías, salvamento y jardinería. Los tres programas, cada uno con 15 alumnos, se están desarrollando con carácter teórico práctico en el Centro Municipal de Formación del Tablero desde el pasado 7 de febrero y tienen una duración total de 11 meses. Dos juezas han paralizado de forma cautelar la suspensión de seis meses de empleo y sueldo impuesta por el Ayuntamiento de Mogán a dos policías locales expedientados por no haber ejecutado supuestamente una orden de precinto de un restaurante en la localidad de Puerto Rico. Las titulares de los juzgados de lo contencioso administrativo 2 y 6 de la capital Gran Canaria han estimado los recursos de dos de los cuatro agentes sancionados por este motivo y han adoptado como medida cautelar provisional la suspensión de la resolución decretada por la corporación local. Para Nueva Canarias y el Partido Popular, formaciones en la oposición en el Ayuntamiento de Mogán, estas decisiones judiciales representan la más potente justificación para seguir adelante con la convocatoria de una sesión plenaria, para que la alcaldesa Onalia Bueno, el concejal de Seguridad y Recursos Humanos Menzey Navarro y el jefe de la policía local Tomás Hernández den explicaciones sobre la decisión de suspender de empleo y sueldo a los agentes. Para ambas formaciones, estos dos últimos autos suponen un nuevo varapalo a la política de personal que desarrolla el bipartito de Mogán, que acumula más de 15 sentencias desfavorables anulando traslados de funcionarios, subidas de categoría profesional, incrementos de complementos específicos y la asignación de productividades a trabajadores municipales. El proyecto Life Sea Colors del Banco Español de Algas, ubicado en la costa de Telde y perteneciente a la Universidad de Las Palmas, ha sido seleccionado dentro de los mejores proyectos del programa Life finalizados en el periodo 2016-2017 y está nominado para la elección del mejor de los mejores de los proyectos Life en un acto que se celebrará en Bruselas durante el mes de mayo. El proyecto Life Sea Colors trata de la demostración de nuevos colorantes naturales obtenidos de algas como sustitutos de colorantes sintéticos empleados actualmente por las industrias textiles. El proyecto que se desarrolló entre los años 2014 y 2016 es el resultado del trabajo conjunto de un grupo multidisciplinar compuesto por el Instituto Tecnológico Textil, que actuó como coordinador junto al Banco Español de Algas, la Asociación Española de Bioindustrias y la empresa portuguesa Alga Plus. El presupuesto total del proyecto ascendió a 697.000 euros y ha sido cofinanciado por la Unión Europea en un 50% a través del programa Life. El proyecto Life Sea Colors incluyó la extracción de los pigmentos de las algas, la validación y demostración de la aplicación de los colorantes extraídos en los procesos textiles y el seguimiento del impacto ambiental y del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto. La Audiencia de Las Palmas ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Antonio Ojeda, el rubio, por la desaparición de Jeremy Vargas, al no observar indicios sólidos que lo incriminen en los hechos, pero también para no comprometer la continuidad del caso. La Audiencia ratifica así la decisión que tomó en octubre de 2017 el juzgado de instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, que investiga el caso del niño de vecindario desde el día de su desaparición, ocurrida el 10 de marzo de 2007. La Guardia Civil comenzó a sospechar que el rubio podía ser el responsable de la desaparición de Jeremy, a partir de una serie de comentarios que había hecho a compañeros suyos de celda con detalles de lo que le ocurrió al niño, mientras estaba en prisión preventiva por abusar sexualmente de otro menor del mismo municipio. El tribunal reconoce el esmero y la laboriosidad que el equipo encargado del caso en la Guardia Civil ha puesto en seguir cualquier pista sobre Jeremy, pero comparte el criterio del juez instructor de que por el momento no existe ninguna prueba suficientemente sólida para incriminar a Antonio Ojeda ni a ninguna otra persona. El tribunal defiende que el archivo de la causa no solo no es precipitado, sino que permite a la Policía Judicial seguir con su investigación sin verse limitada por ningún plazo. El Ayuntamiento de Mogán organiza la tercera edición de la Muestra de Profesiones y Vocaciones el próximo 21 de marzo. El objetivo del consistorio es dar a conocer a la juventud y a la población la oferta de estudios posobligatorios y así la Plaza Pérez Caldos de Arguiniguin acogerá la muestra en la que participarán más de 30 entidades. El pasado año, la segunda edición de la muestra reunió en Arguiniguin a unas 3.000 personas que pudieron informarse sobre el amplio abanico de formación existente en Gran Canaria y en Mogán, desde formación profesional o estudios universitarios, a enseñanzas de régimen especial y otros estudios superiores, como son las enseñanzas artísticas de idiomas y deportivas, educación para adultos y otros estudios superiores. Entre los ciclos de formación profesional que participarán en la muestra se encontrarán los del Instituto Marítimo Pesquero de Las Palmas, de peluquería y estética, instalaciones de telecomunicaciones y guía turístico, entre otras. Con todo ello, la tercera muestra de profesiones y vocaciones de Mogán acercará y orientará a la población joven del municipio, incentivando también a continuar con los estudios y complementar la formación de la juventud para facilitar el acceso al mercado laboral actual y futuro. La compañía de teatro clásico Más Palomas, Tecla Plus, consolida el quehacer de su proyecto artístico sobre los escenarios presentando su nuevo espectáculo Divinas Palabras, de Ramón María del Valle Inclán, este viernes a las 8 de la noche, en el Centro Cultural Más Palomas. La compañía, dirigida por Sergio Gil, afronta este nuevo reto teatral con el que rinde honores al creador de la técnica literaria del esperpento y autor de luces de bohemia, desplegando un laborioso montaje escénico que comenzó a fraguarse el pasado mes de noviembre, con la realización del casting de actores. La propuesta escénica con producción de la Fundación Canaria de las Artes y guión adaptado de Antonio García Cánovas no está recomendada para espectadores menores de 16 años y las entradas a 5 euros ya están a la venta en la taquilla del Centro Cultural. El plantel de actrices y actores que ofrecerán Divinas Palabras lo conforman principalmente alumnos y exalumnos de la Escuela Municipal de Teatro del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de entre 22 y 76 años. La coral cantata del Real Club Victoria IECA ofrece tres conciertos en Gran Canaria en los cuales afronta un programa tan interesante como complejo que consiste en piezas que aluden a la Semana Santa. La agrupación formada por 17 integrantes y dirigida por Eduardo García actúa mañana jueves 15 en la parroquia de San Pedro Apóstol de Bañaderos, el sábado 17 en la Basílica de San Juan Bautista de Telde y el jueves 22 en la parroquia de San Francisco de Asís de la Alameda de Colón. La coral es un ejemplo de cómo una agrupación en un principio amateur puede evolucionar hasta afrontar un repertorio cada vez más interesante y complejo. Y eso es lo que ocurre con el programa que sus 17 integrantes, la mayoría personas jubiladas de más de 60 años, afrontan en el espectáculo titulado Nombre sobre todo Nombre, que los músicos llevan esta Semana Santa a tres escenarios de Gran Canaria. El concierto, que dura en torno a una hora y cuarto, incluye obras de compositores como Francisco Palazón, Bats, Bernando Velado, Antonio Alcalde y Alois Kuhn. El grupo Los Cofiones ha presentado los detalles de los cuatro conciertos antológicos que ofrecerá los días 22, 23 y 24 a las 9 de la noche y el 25 de marzo a las 7 de la tarde en el Teatro Pérez Galdós, con los que conmemora los 49 años que se cumplen del primer recital que la popular formación de música ofreció en 1969 en el Coliseo Capitalino. El espectáculo 50 años por ti, incluido en el amplio programa conmemorativo previsto por Los Cofiones, con el que celebra durante este año 2018 su medio siglo de existencia, propone al público una revisión antológica de 25 temas de su extenso e inolvidable repertorio musical. El éxito de venta de las entradas ha motivado que el Teatro Pérez Galdós se haya visto en la obligación de proclamar una nueva función, que se celebrará el domingo día 25 a las 7 de la tarde. Las entradas pueden adquirirse al precio de 15 y 18 euros en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro Pérez Galdós, así como en la página web auditorioteatrolaspalmasgc.es. La Unión Deportiva Las Palmas ha puesto a la venta las entradas para el partido que enfrenta al equipo amarillo contra el Real Madrid el próximo sábado 31 de marzo a las 6 y media de la tarde. Un partido frente al vigente campeón de la Champions League, para el que los abonados no tendrán que pagar. Sin embargo, el resto de aficionados que quiera acudir al estadio de Gran Canaria para presenciar el partido tendrá que invertir un buen dinero. Las localidades más baratas para el partido se sitúan en los 80 euros de naciente, donde solo hay algunas butacas vacías. La curva cuesta 90 euros, el sur 110, la tribuna 140, la tribuna especial 150 y la zona VIP 250 euros. La fecha del partido ya era la prevista debido a que la semana siguiente el conjunto blanco disputará la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Además, el cuadro de Zidane aterrizará en Gran Canaria después de los compromisos de sus selecciones, a los que tendrán que acudir muchos de sus internacionales. Los tenistas españoles Carla Suárez y Pablo Carreño lograron el pase a los octavos de final del torneo de Indian Wells, siendo el primer Master 1000 de la temporada de la ATP y de categoría Premier mandatoria en la WTA. La jugadora Gran Canaria dio una de las sorpresas de la jornada al eliminar a una de las grandes favoritas, la ucraniana Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie y número 4 del mundo, en dos sets por 7-5 y 6-3, tras firmar un gran partido. Pese a medirse a una de las jugadoras más en forma en pista dura, ganadora en Dubái y finalista en Doha en febrero, y que además este año ya la había ganado en Brisbane, la de Las Palmas ofreció su tenis más sólido para mandar casi siempre en el marcador, y pudo romper una racha de 12 derrotas consecutivas contra jugadoras del top 10. Suárez no dio concesiones y aprovechó las dudas de su rival en el dúo décimo juego, para lograr un quiebre y hacerse con la manga. Esto afianzó aún más al juego de la española, que continuó sin dejar resquicios con el servicio a una Svitolina que no podía imponer su tenis, y que no pudo levantar la única bola de Ebrecht que tuvo en contra en el segundo parcial, y que le terminó por costar el partido. El maestro internacional Alfredo Brito se alzó con el triunfo del primer activo Real Club Náutico, después de firmar 6 puntos de 7 posibles. Le siguió en la clasificación Isidro Cruz con 5 puntos y medio, que superó en el desempate al lanzaroteño José María Salazar, que quedó tercero. La dirección del torneo, al que acudió una treintena de jugadores, quedó en manos de Nicolás Natalicio, que contó con el patrocinio de Ideas Deportivas Canarias. Los cielos poco nubosos o despejados predominarán hoy miércoles en Canarias, con intervalos nubosos durante la mañana en Lanzarote-Fuerteventura y el norte del resto de islas, y con nubosudad de evolución en el interior de las islas de mayor relieve por la tarde. Habrá temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, y viento del noroeste flojo en costas con brisas en horas centrales. En el mar habrá principalmente norte o noreste de fuerza 2 a 4, marejadilla o marejada y mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.